hola buenas tardes espero que se encuentren bien y les doy la bienvenida a mi canal una vez más y el día de hoy como pueden ver les traigo otra fragancia vamos a conocer esta fragancia esta también yo la adquirí en mi segunda compra de super compras de abon si no han visto el vídeo les recomendaría que lo vieran ya está en el canal y bueno por ella yo pagué cinco dólares en el catálogo viene por 20 dólares así que la adquirí por muy muy buen precio y bueno comencemos a conocer amor este fragancia es de la línea today tomorrow en always es una línea de fragancias de abon y bueno yo he adquirido esta esta es la única que tengo por el momento pero estoy en proceso de adquirir las demás y bueno como pueden ver esta es una cajita muy bonita muy femenina con toques muy muy femeninos y bueno la cajita tiene rosita por los lados blanco por el centro y tiene este bordado de flores en un tono rosita este metálico y sus letras son en rosa y también pues el borde es rosita no sé si lo alcancen a apreciar está muy bonita la cajita esos detalles la hacen muy especial es un nuevo de perfume y colonia en spray de 50 mililitros y aquí viene pues la tapadera de su logotipo en rosita aquí están las la introducción de la fragancia y bueno se las voy a leer dice una hermosa mezcla de cítricos joviales pétalos de jazmín y elegante almizcle que florece como el amor puro y bueno así se llama la fragancia amor bueno vamos a conocerla y aquí está la fragancia y como pueden ver pues es una fragancia cuadradita es un cubito con cristal muy pesado está muy pesada está esta fragancia aquí es en su diseño de la botellita pues tiene el mismo diseño de la cajita no más que aquí en blanco y aquí dice amor today tomorrow and always se me hace una botellita muy bonita para el tocador muy elegante sencilla pero elegante es una fragancia muy bonita o una botellita también es de la fragancia en cuanto la abres su aroma está en la caja es desde que yo la compré en cuanto la compré todavía no la había usado y ya su aroma estaba por toda la cajita así que cuando destapé o abrí la cajita dije esta fragancia está muy fuerte porque el aroma estaba ahí en la caja sin antes nadie le había dado un uso yo le quité el celofán yo la destapé bien y bueno les voy a a decir mis impresiones esta es su tapadera como pueden ver bien acrílica transparente se me figura como una gota una gotita de de agua no sé eso es como yo la percibo su atomizador a colores de plateado como les digo su botellita es un cubito cuadrada pues sí un cuadrado y muy muy pesada porque miren todo esto es cristal y miren lo de líquido nomás es esta parte chiquita eso es una muy gruesa es un floral blanco completamente floral blanco pero les voy a dar sus notas amor fue lanzada en el 2013 notas de salida es cítricos notas verdes y pimienta rosa notas de corazones magnolia blanca lirio del valle y jazmín las notas base es sándalo cedro y almizcle yo en esta fragancia no percibo nada el almizcle es un floral blanco pero sí más cálido diría yo no sé si cálido es la palabra correcta lo voy a aplicar para ver que este que son las notas que se fijan en mi piel si es un floral este es fresco por los cítricos y las notas verdes es rica la fragancia el cedro y el sándalo si lo siento pero el almizcle no tanto y eso es bueno para mí y si ahí están los cítricos y las notas verdes es un floral fresco muy bueno muy rico el aroma su fijación después de que se seca ya me dan más cítricos a mí y bueno está muy muy rica esta fragancia me ha gustado mucho muy elegante muy femenina perfecta para el verano primavera verano esta la puedes aplicar en el verano iría muy bien por sus tonos o sus notas cítricas olerías rico fresco y femenino por las flores es un floral blanco completamente cítrico y bueno me ha gustado mucho amor yo en mis les no sé les comento otra vez que a mí me gustan mucho los perfumes que traigan notas cítricas cuando tienen notas cítricas ese es un perfume que sé que me va a agradar es muy bueno conocer qué notas son las que te hacen sentir bien o la que sientes ese ese gusto por el perfume para que las puedas buscar y así pues no y más cuando vas a comprar a ciegas es muy bueno que conozcas las notas que te gustan porque ya si no conoces el perfume ya conociendo las notas puedes este comprar perfumes a ciegas y no decepcionarte porque si ya al principio a mí me pasaba que compraba y compraba y no no me gusta no me gusta pero he empezado a pues a conocer sus notas las notas que me gustan fragancias que me gustan y pues he buscado eso y esta fragancia me ha gustado bastante le estoy honesta de las otras líneas de de la línea de today, tomorrow and always las otras me dan un poquito de miedo siento que no me van a gustar por las notas que les siento por eso es que cuando mire esta a buen precio decidí comprarla a ciegas porque ya sabía las notas que traía entonces no me ha decepcionado esta compra a ciegas me ha gustado mucho y lo mejor de todo es que la conseguí a un muy buen precio en la bon como les digo viene a 20 dólares yo la conseguí por 5 dólares y estoy súper súper contenta con esta compra esta también la pueden usar jovencitas y hasta puede ser un perfume inicial para para tu adolescente porque no es un floral aseñorado no es un floral que digas se lo voy a ver a una persona de 30 40 años no es un floral muy fresco muy fresco por los cítricos el cítrico y los las hojas verdes las notas verdes balancean perfectamente este floral y es por eso que lo puedo ver o percibir en una adolescente porque no están esas flores blancas ustedes bueno hay florales florales blancos muy muy aseñorados pero este no esta esta riquísima esta fragancia bueno espero que les haya gustado esta reseña no sé qué más decirles de amor me ha encantado me ha fascinado para eventos especiales también se pudiera usar para una boda para cualquier evento de quinceañera boda está muy rica esta fragancia bueno espero que les haya gustado este video si les gustó ya saben regalenme un like déjenme sus comentarios suscríbanse compartan mis videos y bueno nos vemos para la próxima que tengan un excelente día hasta luego un saludo Gracias.